Esta cumbia se provoca al que le guste bailar Esta cumbia se provoca al que le guste bailar Y como esa rebata le dicen la cumbia loca Y como esa rebata le dicen la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad En México ya se toca, la Argentina ya la grita En México ya se toca, la Argentina ya la grita Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca